Música 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 Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy continuamos reconociendo a hombres y mujeres líderes colombianos que se destacan por su actuar personal, por su arda labor profesional y por supuesto por hacer de Colombia esa nación que soñamos todos, una nación equitativa, una nación en paz y sus ejemplos son fundamentales para pensar que el futuro de nuestra nación va a ser cada vez mejor. Hoy tenemos el agrado de tener la compañía de la doctora Adriana Senior Mojica. Ella, queridos televidentes, es la presidente CEO de la Corporación Colombia Internacional, ya desde hace bastante tiempo, 2004, una mujer líder con indicadores de alta gerencia muy importantes, con un gran trabajo de sensibilidad, de sostenibilidad y de competitividad hacia lo social y en particular por la manera como ha focalizado esa gestión desde la corporación para dejar una huella en el ejemplo que queremos desde este momento mostrarles a ustedes, hacer realidad sueños y dejar huellas en el transcurso de la vida. Bienvenida, doctora Adriana Senior, a nuestro programa de educación y desarrollo, mención de honor y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias Jaime, a toda la universidad, a todas las personas que están escuchando este programa, viéndolo. Es un placer para mí poder contar lo que hemos hecho, lo que ha sido mi vida, lo que ha sido poder servir a mucha gente, ese es como mi legado, mi llamado, lo que me apasiona con todo mi corazón, es poder dar lo mejor que tenga de mí, entonces pues feliz de empezar a contarles lo que ha sido esta vida emocionante, de total resiliencia también, entonces son muchas cosas que les voy a poder contar. Bueno, empecemos entonces, mujer bogotana, economista, con estudios en los Estados Unidos, de especialización en marketing y por supuesto una mujer que dice ser bogotana, pero con una gran sangre costeña y la quinta de seis hijos. ¿Qué recuerda usted de ese entorno familiar temprano, de esos ejemplos que le dieron sus padres y por supuesto de esa interacción con sus hermanos? Bueno, yo como dices tú, soy la quinta de seis hijos, nacimos en un hogar donde mi papá, mi papá era militar y después un empresario, pero obviamente con el tema de la disciplina militar y yo un poquito por fuera como de esa disciplina, entonces podría decir que era un poco indisciplinada, siempre me inventaba, todos los días me inventaba juegos distintos, brincaba por todos lados y mi amor como en la vida nació porque yo tenía un árbol de cereza, entonces cuando mis papás yo no hacía lo que tenía que hacer y me iban a regañar o a castigar o lo que tenía, o sea yo salía a mil a mis corredores y me trepaba en un árbol de cereza y en ese cerezo se volvió mi inspiración en lo que soy hoy, porque cuando me trepé en ese árbol de cerezo yo me volteaba a mirar y había al fondo un lote donde vivía una familia muy pobre, absolutamente pobre, era un lote vacío y yo los veía, ellos cocinaban literal en el suelo, o sea era una necesidad enorme, entonces yo empecé a hablarles desde el árbol y yo les llamaba a una niña como de mi edad y yo la llamaba y la llamaba y empecé a sacar la comida de mi casa y cuando me trepaban en árboles de cereza yo les mandaba al mercado de mi casa o se los mandaba para allá. Ojalá. Cuando mis papás se dieron cuenta que esos eran mis nuevos amigos, pues no me lo apoyaron mucho, pero yo seguí ahí y me parecía emocionante y cuando yo hice un proceso y todo, ¿por qué me gustaba tanto ayudar a la gente? Pues nació ahí ese sentido de, oiga, hay alguien a quien yo le puedo servir, a quien yo le puedo aportar algo y esa es como una historia que me encanta recordar. Es muy bonito ese símil que nos estás haciendo con el árbol del cerezo y por supuesto de dónde nace tanto amor y tanta sensibilidad comunitaria. Cuéntanos un poco más de esa relación con tu mamá, con tu papá y por supuesto con tu hermano mayor, con los otros hermanos. ¿Cómo creces dentro de esa familia? Bueno, yo creo que sí, una familia numerosa, ¿no? Sí, yo, sí, una familia numerosa, una familia donde mis papás le abrían la puerta a la casa a todos nuestros amigos, entonces mi casa siempre era llena de gente, llena, llena de gente. Yo no me acuerdo haber almorzado, yo deben ser contados con los dedos de mano donde almorzábamos solamente nosotros, ocho papás y hermanos, porque siempre había invitados, invitados de algunos de nosotros, entonces la mesa nuestra se volvía gigante, entonces era como la multiplicación de los panes y los peces, porque había para todo el mundo. Todos fuimos educados con un tema de principios y valores fuertísimos. Yo soy una convencida de los valores de honestidad, de respeto, literal, de no decir mentiras. Es algo que como que me enseñaron siempre, no, uno puede decir mentiras, siempre todo lo que está oculto sale a la luz pública y no hay mentiras chiquitas. Siempre nos decían la mentira, no hay mentiras chiquitas, no hay mentiras blancas. Hay, todo es, hay que decir la verdad, independiente de donde sea, así se venga un edificio encima, no pasa nada, hay que decir la verdad. Y yo creo que esa es una de las recomendaciones que me hicieron mis papás, que a hoy la sigo, no, digamos que es algo muy importante. Es un principio para ti. Sí, para mí es un principio. Y es que otras, tú sabes que este programa, lo que pretende es ir dejando la sensibilidad de la gente, el ejemplo, el líder es como tú. Y por supuesto, el ejercicio de la ética tiene que estar acompañado de la verdad, de la transparencia y, por supuesto, de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y eso es lo que nosotros siempre destacamos de tantos líderes que hemos venido reconociendo en este país. ¿Esa relación con tus hermanos cómo fue? Muy... Bueno, con mis hermanos yo tenía, yo tenía, es un caso. Mi hermano mayor, que también lamentablemente murió muy joven, él murió a los 30 años. ¿Qué eran las? Seguía a mi otro hermano, que era como mi papá, él era el que me cuidaba, el que me sacaba a jugar con sus amiguitos, el que me enseñaba. Cuando yo en el colegio, en la universidad, él se quedaba conmigo haciendo trabajos hasta tarde. Yo soy economista y él era economista, entonces, pues, como que compartíamos como todo el tema de formación y el tema de emprenderismo y todo eso lo vivía con mi segundo hermano. Mi otra hermana, la mayor, ella era la absolutamente la más juiciosa, la más, mejor dicho, del nivel de perfección total, la disciplinada, más dicho, era... Eso era todo absolutamente perfecto. Entonces, pues, obviamente, ella no era la más cercana a mí. Entonces, yo lo que hacía era que llamaba a la que me seguía, a mí, yo era la quinta, o sea, que realmente a la cuarta, a la cuarta yo la invitaba a mis planes y mis planes eran deliciosos porque yo era... Pues, siempre he sido muy amiguera. Entonces, yo tenía muchos amigos y yo le decía a mi hermana, a Maffe, yo decía, no, Maffe, no, ande con Margarita, que ella es como aburrida, ande conmigo, que la pasa más bueno. Entonces, era increíble. Y mi hermana, la sexta, pues, era... Pues, era más chiquita que yo, entonces, pues, como que no compartíamos todo el tiempo los espacios. Pero éramos una familia, y lo somos, una familia muy unida. Vamos a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo, arrobaunad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, arrobauniversidadunad. Ya regresamos. Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañera de Adriana Senior Mojica, presidente CEO de la Corporación Colombia Internacional. Bueno, usted es nieta de un gran colombiano, nada menos que de Alfonso Senior Quevedo, considerado uno de los dirigentes deportivos más importantes en la historia del fútbol colombiano, recordado por ser el fundador del Club Deportivo Los Millonarios en el año 46. Además, fue el primer presidente en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol. Y lo más importante, decía a sus nietos, y particularmente a usted, que había que soñar y soñar en grande para ser exitoso en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo recuerda usted a su abuelo? ¿Y cuáles fueron esas grandes enseñanzas? Bueno, yo recuerdo a ese abuelo que era absolutamente reconocido por donde iba caminando. Si uno salía con él, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo sabía quién era. Y eso a mí me parecía una delicia, porque siempre como que parábamos en todos lados, todo el mundo sabía. Y recuerdo a mi abuelo llevándome a fútbol. Y como nacimos en una familia llena de fútbol, mis tíos también vinculados al fútbol y todo, entonces íbamos al estadio y para mí era muy normal ir al estadio. Y yendo al estadio, él nos llevaba al palco y era aburredorcísimo estar en el palco, porque en el palco nadie gritaba. O sea, yo me acuerdo que lo máximo que alguna vez oí en el palco fue que mi abuelo dijo, carajo. O sea, de resto, pues nada. Había abajo toda la hinchada que decía todas las cosas. Allá se vive el fútbol. Ahí se vive el fútbol. Entonces yo le decía a mi abuelo, yo quiero estar es aquí, ahí abajo. Yo no quiero estar acá en esta rueda. Entonces, pues era muy, muy, no sé, como muy valioso ver a ese hombre que cada vez sacaba más fuertes para inventarse algo más en el fútbol colombiano. Y fue pues el que hizo una dirigencia de fútbol absolutamente pues honesta, con una estrategia. Para mí es un honor que él haya traído a los mejores jugadores del mundo para crear el ballet azul. Un famoso educado. Sí, claro. Con el Stefano, con Rosy, con todos ellos, pues eso fue como muy importante y aprendí mucho. Yo aprendí el fútbol, me encanta el fútbol, me encanta Millonarios Clarísimo. Eso tiene que decir a ti, no hay que preguntarte cuál es tu equipo favorito. Soy hincha por y onda de Millonarios. Yo le digo a mi gente que yo solamente contrato gente que sea hincha de Millonarios, se mueren de la risa. Les digo, bueno, puede, o los puedo convertir a los que no son hinchas. Pero yo acá, hinchas del Nacional, sí, no, ni hinchas de Santa Fe, pero es molestando. Pero sí, soy hincha de Millonarios. Pero mi abuelo, él sí me lo dijo y me lo dijo muy pequeña, me dijo, uno en la vida tiene que soñar en grande. Uno debe alcanzar esa meta, nunca olvidar ese sueño que tuvo. Y un sueño que él tuvo, que ustedes pues lo conocen y la gente lo habrá escuchado, y es poder traer un mundial de fútbol para que Colombia fuera la sede de un mundial de fútbol. Ese fue su gran sueño. Él, desde que empezó el tema del fútbol, decía que Colombia podría llegar algún día. Y a él le decían que eso era un sueño de locos, que cómo un país como nosotros en ese subdesarrollo podría conseguir la sede. Y él fue pedaleando, pedaleando, se llegó a la FIFA y mi abuelo fue miembro de la FIFA. Después quedó como miembro honorario de la FIFA. El nombre de él está literal en placa de honor en la FIFA. Y él con ese pedaleo y esa metida, pues como fuera, imagínense estar en semejantes niveles altísimos, estar en la FIFA. Y él logró conseguir esa sede. Le costó muchísimo trabajo, pero la consiguió. Y yo pienso que para él, de las cosas importantes, fue que el sueño lo logró, que fue conseguir la sede, a pesar que políticamente acá no se hizo el mundial. Y él hasta el último día de su vida dijo que había sido un error de Colombia no haberla traído, porque nunca se hicieron los hospitales, ni las universidades, ni todo el tema que se iba a hacer en lugar de construir los estadios. Y no se trajeron recursos ni nada a Colombia, pero era un abuelo bastante bien puesto, era un hombre súper elegante, súper simpático, se tomaba los mejores whiskeys del mundo. Era un hombre increíble. Y mi familia de judío, cefardita, entonces perteneciamos mucho a la colonia judía y toda la parte empresarial de mi abuelo que fue con comercio exterior. De ahí vino mi línea de comercio internacional también, porque mi familia se dedicó al comercio exterior. La primera agencia de aduanas que hubo en el país fue la de mi abuelo, Alfonso Sénior y compañía. Traía todos los paños importados, toda la parte de whisky importado, todas las importaciones grandes de Colombia se hacían en esta agencia de aduanas que era increíble con sede en Cartagena, en Buenaventura, en los puertos. Entonces a mí me parecía apasionante el tema literal del comercio exterior. Mi papá tuvo agencia de aduanas también y le fue súper bien. Y muy... Ya sabemos dónde está el germen de tu profesión y los grandes desarrollos que también estás logrando con la corporación. Estudiaste en el colegio Las Belemitas. Sí. Te conocieron, decían que eras bastante revolucionaria y que de alguna manera pues uno entiende que la vida y los grandes desarrollos en la humanidad a veces los tindan de personas locas, pero también es cierto que si no fuera por esos locos y esas mentes que se han atrevido, hoy no tendríamos los niveles de desarrollo que ha alcanzado la humanidad. ¿Qué recuerdas del colegio? ¿Qué anécdotas hay allí? Me encanta. Fui muy revolucionaria y me encantaba ser revolucionaria. Es más, era muy chistoso porque a los 13 años le dije a las monjas que yo me iba a volver monja, que me parecía divino ser monja. Y las monjas me dijeron, no, 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 tranquila. No, no. Yo creo que se asustaron tremendamente que yo les fuera a transformar el convento. Pues de las cosas increíbles es que yo logré con mi grupo de amigas hacer una acción social increíble que fue ayudar a los gamines que estaban en la calle con un programa que tenía Yolanda Pulesio, la mamá de Ingrid Tancur. Y nosotros éramos como las voluntarias literal de ese programa y logramos hacer la vida totalmente transformada a más de mil gamines habitantes de calle que eso era, en ese tiempo era muy difícil y logramos hacer como todo este trabajo verdaderamente social. Dado que estábamos haciendo ese trabajo social, nos encontramos en que, pues, estamos en un colegio de monjas pero las monjas no veíamos que hicieran un servicio social verdadero. Entonces, pues, un día que era una reunión de padres de familia, hicimos unos pampletos y era, pues, ese colegio es antiguo y es gigante y nos subimos al último piso y empezamos a votar los pampletos diciendo que las monjas tenían que hacer un trabajo social y que las padres tenían que hacer algo y mi papá era el presidente de la Asociación de Padres de Familia entonces se podrán imaginar. Pero fue tan importante que de ahí nació un programa para que las monjas empezaran a trabajar porque los papás se dieron cuenta que sí deberían cambiar como el hacer más por la comunidad. Entonces, para mí era increíble yo fumaba en esa época de colegiala y eso era terrible porque pues con monjas fumábamos en el en los baños no era yo era tremenda yo una vez pues en una había unos días de disfraces en el colegio y yo me disfracé de Mujer Maravilla y era literal el disfraz de Mujer Maravilla pero pues eso como las monjas eran como que casi se mueren porque yo salí con el estudio de baño pero yo me sentía una mujer maravilla es literal o sea y ahí me tomo bien Adriana ¿en qué momento surge esa pasión por el campo? La pasión por el campo es increíble la pasión por el campo surgió desde mi árbol de cerezo y la familia de mi mamá tenía también fincas en la sabana de Bogotá y a mí me llevaban a fincas y a mí me parecía bellísimo la labor del campo me gustaba ver a los campesinos pero yo no sabía que eso era lo que iba a ser en mi vida simplemente me parecía bellísimo ver pues que como era que se labraba la tierra como esas manos que estaban llenas de tierra como lo hacían entonces eso me encantaba Pues aquí están todas tus raíces todas tus iniciativas de la gran líder que eres hoy y por supuesto tejiendo esta historia tuya vamos a continuar en el próximo segmento por ahora queridos televidentes los invito a unos mensajes institucionales recuerden que también pueden seguirnos en TV Unal Virtual en YouTube en esta señal institucional y en el canal Zoom Universitario en donde pueden revivir todas nuestras emisiones ya regresamos Continuamos con una educación y desarrollo mención de honor hoy en la grata compañía de Adriana Senior Mojica presidente CEO de la Corporación Colombia Internacional bueno estábamos viendo este tema de todas esas raíces que tú tienes de todas esas experiencias del colegio la universidad por supuesto como te marca para llegar al tema laboral saber que pasaste un buen tiempo en el sector de los camarones el trabajo con la federación y con la los productores de palma de aceite y por supuesto esos emprendimientos que en Colombia deberían de verse bajo la óptica de la mejor oportunidad para transformar esa inamovilidad social que generalmente hay en el campo ese desperdicio de recursos que se da sobre todas esas riquezas naturales que nosotros tenemos Adriana es fácil para una Colombia como la de hoy buscar que las mujeres puedan tener emprendimientos exitosos bueno literal no es fácil para la Colombia pero para el mundo entero tampoco ha sido fácil y estamos recobrando esa oportunidad en que las mujeres demostremos que podemos hacer emprendimientos que podemos ocupar posiciones de la alta dirección y de juntas directivas y el tema de inclusión ha sido una de las metas que tenemos yo pertenezco a Women in Connection que es una red de mujeres líderes del país donde estamos trabajando por esta equidad de género y vale la pena hacerlo es algo importante y en el campo lo vemos es que los emprendimientos de mujeres son exitosos y hay que impulsarlos más porque las asociaciones de mujeres productoras de alimentos son unas mujeres que luchan así el toro sea difícil de torear ellas logran salir adelante logran unirse en la misma causa y nosotros en la CCI pues estamos apoyando muchísimos emprendimientos de mujeres rurales en este momento acabamos de estructurar 574 proyectos productivos con solo mujeres mujeres o hay algo de hombres pero el 90% son mujeres en estos emprendimientos y vale la pena decir si se puede pero por ahora terminemos esta parte de la familia ahora los hijos Sara Mateo y María Paz ¿cómo es esa relación con los hijos? ¿cuál es la importancia de la familia? yo pienso que ahí les puedo decir que soy una mujer resiliente yo tuve un esposo maravilloso mi esposo se enfermó de cáncer y lamentablemente falleció le dieron tres meses de vida y logramos a punta de fe que viviera seis años nunca pensamos en la muerte así que vivimos esos seis años intensos sin embargo pues cuando él murió mis hijos la mayor tenía en ese momento ocho años el que sigue Mateo tenía seis años perdón María Paz seis años Mateo ocho años y Sarita tenía diez años en ese momento fue algo muy doloroso tuve un duelo absolutamente fuerte porque durante la enfermedad supe lo que era agarrar una enfermedad lucharla y sacar adelante a una persona que no le habían dado oportunidad de vida y sacarlo adelante pues la muerte ya no había nada más que hacer y ahí recobró la vida en saber que la muerte de verdad es lo único que pues lo está limitando a uno para poder vivir una vida intensa intensamente saqué a mis hijos adelante son hijos maravillosos mi relación con ellos es fantástica porque yo tuve hijos muy joven y mis hijos son pues digamos como que yo hago planes con mis hijos que ya hoy son grandes entonces hacemos planes juntos somos súper deportistas hacemos deporte juntos hacemos viajes de aventura juntos nos encanta hacer planes de familia cocinando vemos películas juntos los amigos de ellos son los amigos que buscan en mi consejos y que saben mi vida y yo sé la vida de ellos y nos sentamos a hablar como si fueran amigos de siempre y mis hijos hoy ya los dos mayores Sarita y Mateo son Sarita es arquitecta y administradora está vinculada al tema de educación le gusta la educación le fascina y le gusta el tema de sostenibilidad mucho Mateo es psicólogo y administrador y Mateo le gusta mucho el trabajo pues del ser del interior está montando un emprendimiento de ecoturismo porque es el que sacó la vena mía de la agricultura entonces está montando su emprendimiento y María Paz está en el colegio es una super chef es una niña absolutamente increíble le gusta el cine también le gusta el feminismo la comunicación social entonces tengo unos hijos que son pues mejor dicho mi total orgullo son son maravillosos son seres humanos buenos que es lo que más me interesa a mí que que sientan y tienen una un dolor por la por ayudar y por la la el abandono de los niños ellos trabajan en una fundación ayudan a unos niños en la Guajira tienen una empresa entre comillas se llama sonrisas de bananos donde hacen tortas de banano para ayudar a estos niños vulnerables y eso pues me hace muy feliz qué bello qué bien pues te cuento que tenemos un testimonio de tu hija Sara que te describe como madre y te invito a verlo como así que veamos este testimonio por favor mi mamá literal es mi ejemplo a seguir es una mujer que es una líder que es una soñadora que sin duda nada le queda cortico ni difícil que siempre nos ha hecho soñar en grande y siempre nos ha impulsado un montón a eso si se nos ocurren locuras ella es la que nos impulsa cada vez más es la que siempre nos ha hecho hacer cosas distintas es supremamente detallista está pendiente todo el tiempo trabaja como nadie he conocido en la vida y pues siempre como nos ha mostrado que si queremos algo lo podemos lograr de los momentos más especiales del año siempre son los 31 de diciembre porque nos reunimos todos y empezamos a escribir todos nuestros propósitos para el siguiente año aspirando en hacer una infinidad de cosas y hacemos retroalimentación de lo que hicimos el año anterior y siempre buscamos que sea en un lugar especial alejado si se puede en el mar hablamos todos eso es como un momento muy muy especial y muy íntimo de nosotros tan divino que sorpresa no que sorpresa seguimos seguimos contando esta extraordinaria vida de Adriana Señor Mojica y los quiero invitar queridos televidentes a que nos sigan acompañando en la próxima emisión y por supuesto conocer mucho más de la Corporación Colombia Internacional y de la importante trayectoria de su gran líder Adriana Señor Mojica y por supuesto no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo arroba unad.edu.co y a nuestra cuenta de twitter arroba universidad unad hasta la próxima no olviden